¡Hernos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video haul. Como saben, estamos con los Vlogmas, pero hoy toca haul. Entonces, hoy es como el break, mi break del Vlogmas, pero se extraña, se extraña grabar diario. Pero el día de hoy voy a estarles enseñando un pequeño haul, ni tan pequeño, de la tienda de SHEIN. Ya saben que todos los links y código de descuento se los dejo aquí abajo en la caja de descripción. Así que sin tanto, bla bla bla, ¡vamos a comenzar! Y si tú eres nuevo o nuevo en este canal, no sabes quién soy yo. Me presento, soy Nuri Jiménez, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse, que le piques al botón de la campanita para que YouTube te avise, si es que avisa, que hay video nuevo, que me sigas en mis redes sociales. Y bueno, como ya les dije, los links aquí abajo por si les gusta alguna prenda. La que he traído el día de hoy es de un haul pasado o antepasado, si no mal recuerdo. Y es también de SHEIN, de la línea MOPS. Y me encantó y yo ya moría por usarlo, aunque sea aquí. Así que déjenme ver un poquito para atrás, para que ustedes puedan ver mejor. Ya saben que voy a ponerles la imagen por un lado. Y bueno, de aquí en fuera, ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Porque ya ni me acuerdo que pedí como siempre. Yo le pido una cosa y al siguiente día a mí ya se me andan olvidando. ¡Ay, qué triste! Mi esposo me limpió aquí y ya voy a ser mi marranero. Más me vale dejar esto como me lo dejo. Oigan, pues pedí algunas cosas muy básicas. Me metía mucho a Pinterest, a TikTok, a Reels, de personas que se dedican a hacer muchos outfits. Y me di cuenta, y también porque mi esposo me lo dijo, que me faltan como prendas más básicas. O que las tengo básicas, pero ni siquiera sé dónde están. Así que, bueno, no todo es básico, pero casi la mayoría, 90% para poder hacer mezclas. Y esa ropa, obviamente, me sirva muchísimo más junto con la que tengo aquí en casa. Este es un suetercito. Me encanta ese tipo de cuellos, que no son cuellos muy altos, pero es un cuellito, pues, a la mitad y tienen este detallito aquí en la manga. Me encanta, se me hace algo muy lindo, muy sweet. El tono está perfecto. Es guanguito. Todo lo pedí en talla S. Y la verdad es que sí me gustó mucho, mucho, mucho. Se me hace perfecto para esta temporada. Yo creo que me lo voy a venir poniendo mañana, porque se están viniendo los frescos. Y yo tengo que aprovechar, porque luego capaz se me quedan los suéteres ahí oliendo a jugarachos al siguiente año. Porque últimamente eso es lo que está pasando. Ahora, aquí les traigo un suéter completamente plano. Les digo, es que esto sirve mucho para poner capas. Entonces, este suéter color, pues, beigecito, camellito, está muy lindo para eso. Porque ese tipo de prendas son como prendas más llamativas. Te vas a dar cuenta cuando las uses sí o sí en muy poco tiempo y estas no. Entonces, son las que yo necesitaba tener y poner como que todo esto en el closet de... De que es lo básico de lo básico y que lo necesito en mi vida. Porque Nuri es siempre pidiendo cosas hiper llamativas. Les digo, sí pedí cosas llamativas. Pero ya más básico, vean. Este también es completamente básico. Se siente súper lindo. Tiene como este peluchito, pero no es tan peluchoso. Y creo que no suelta pelusa. Algo muy bueno. Sí, todos los pedí en talla S. Me encanta. Me encanta porque sí me va a tirar esquina bastante con las capas. Y siento que este haul, pues, va a ser precisamente algo más eficiente. Porque son cosas que no tienen tanto detalle. Sino tú le vas a dar ese detalle a la prenda. Entonces, quiero ver si puedo hacer este tipo de videítos con las prendas que pedí. Obviamente tenía que pedir algo en gris. Y bueno, sí. Aquí sí ya pedí algo de cuello alto. Como ven la diferencia. Obviamente esto se dobla. Y es bastante amplio. Porque puedes utilizarlo con leggings. Cosa que me faltan como más. Ese tipo de prendas. Porque obviamente ahorita ya me cambió un poquito el cuerpo. Y necesito algo que me quede mejor. Y no que me esté apretujando la existencia. Entonces, este es otro que se ve grande. Pero se ven muy lindos. Con prendas más apretadas en la parte de abajo. Ahora, esta prenda sí. Sí es de las que les digo que se nota cuando las utilizaste. Y yo, ya saben que me volví loca con el Fuchsia últimamente. Y vean esto. O sea, te pones uno de esos abajo. Y se ve súper lindo. ¡Ay! Se cayó el botón. Me encantan los botones que son como en perlas. Y este es un vestidito muy lindo. Tipo aquí abajo. Ese peplum que le hace una escarola muy linda. Y se me hace perfecto. Se me hace que este sí lo pedí en M. Porque estas telas no estiran en lo absoluto. Así que no me quería sentir como muy abotijada. Ni nada. Muy pegada. Y la verdad es que esto vale muchísimo la pena. Muy buena calidad. Y aparte es algo como súper lindo. Me urge unas fotitos, aunque sea aquí afuera, a levantarnos un poquito el ánimo. Ahora, he estado viendo que Zara está manejando mucho este tipo de suéteres. Que tienen este zipper en la parte de enfrente. Y lo he visto mucho, mucho, mucho. Esperen porque no baja. ¡Ay! Baja. Tiene el zipper un poquito rudo. Un poquito de esos así como... Que medio... Espero que sirvan de esos. Pero vean qué lindo está. Me encanta. Es un como color beigecito, cremita. Con rayitas negras. Y obviamente esto de aquí se baja. Me gusta cómo se ven así como con el cuello más abierto. Más relajado. Y se ve muy lindo. Con un pantalón de mezclilla. Y ya te ves así como muy, muy chica. Por aquí veo otra de las prendas que dije que sabía que estas tampoco es básica. Pero bueno. Me pedí un pantalón porque tengo de este tono. Pero ahorita me quedan un poquito apretados. De aquí a que baje. Bueno, espero que lo haya pedido en M. Les pedí en S. ¿Por qué? O sea, me estoy forzando. Me estoy forzando. Nuri, cálmate. Te quiere ese... Te quiere ese, guará. Te quiere ese... No, hija. Pero está bien padre. Yo creo que sí me entra. O sea, sí me entra. Los S me quedan. Y el M me queda un poco grande. No, pues sí. O sea, sí tengo que... Si entro bien en el S. El M me queda grande. Pero bueno. El punto es de que este me encanta. Porque aparte trae su cinto. Me gusta mucho esta línea del medio. Me encanta. Siento que se ve muy padre. Como que le da otro toque. Y las bolsas que no son bolsas. Pero trae aquí como bolsa. Te da un muy buen acento. Te acentúa muy bien tu parte trasera. Tu trasero. Y la verdad es que me gusta mucho. Me gustó mucho. La verdad es que está muy bueno. Está ni muy grueso ni muy delgado. Creo que está muy bien. Ahí voy a como combinarlo y jugar con él. Pero miren. Aquí vienen unas piezas. Estas son las piezas. Este creo que el otro. Porque las piezas básicas son colores pues más neutrales. Pero vean esto. Es que no puedo. Está demasiado lindo. Obviamente esto lo pedí también en M. Vean este vestido. Los botones. Cállate. Cállate. Son como florecitas. De perlas. Y adentro trae así como brillito. Que bueno. La verdad se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Pre. Si. Precioso. Precioso. En verdad. Está súper lindo. Más vale que me quede. Bolsas que no son bolsas. Ok. No trae nada. Ay. Está precioso. Ya me quiero medir las cosas. Ya. Te di dos veces lo mismo. Según yo era diferente. Ay no. Te di alígara. Miren. Este. Este es más en suéter. Pero les digo que estoy usando mucho las rayas. No debería estar utilizando rayas acostadas. Porque eso te hace ver más ancha. Pero se están usando mucho. Inclusive te lo puedes poner aquí como. Como niña buff. Y se ve muy padre. Ese tipo. Pero si. Eso se está usando mucho como tipo polo. Más relajado. Esto lo he visto mucho en Zara. Y las rayas estas que ustedes ven. Yo no sé de qué color las ven. De que ya no veo. Tengo pésima vista últimamente. Son verdes. Estas son verdes. Y este es completamente así. De que súper rico. Este lo pedí en M. Porque es de la línea DASI. Y la línea DASI siempre viene como más chiquita. Lo aprendí a la mala. Créanme. Entonces cuando pidan que vean que dice DASI. Yo creo. Chequenme. No me hagan caso. Pero sí pidanlo aunque sea una talla masa. Ay. Es que vean esto. Plumas. Plumas. Señores. Plumas. Plumas. Talla S. Plumas en el cuello. Y en la menge. Están usando mucho. Plumas. Esta. Esta preciosa. 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 Necesito unos leggings urgentes. Urgentes. Esto me lo pondría con leggings. No se caigan. Ah bueno atrás. Ok. Y me falta una caja más. Que estos zapatos. Ya me los medí. Obviamente tenía que medírmelos. Tenía que usarlos ya. Son los. No sé cómo se pronuncia. Lovers. Sepa Dios. Pero vean estos como mocacines. Perfectos. Está súper aguadito esto de aquí. Que a mí me cae muy mal. Que esto esté como durito. Porque todos los zapatos me calan. Estos los pedí en talla 38. Qué raro. Si me pido 37. Bueno. Por algo pedí 38. Algo. Sí. 38. Por algo. Algo leí. Por eso siempre les digo que lean muy bien. Lo que es. Las reseñas. Lo que la gente pone. De que si piden un número más. Porque les queda bien. O así. Como lo de Dazzy. Pidan un número más. Yo se los recomiendo. Pero ustedes chequenlo. También depende como quieran. Y no pesan. Nada. Nada. Están. Lo voy a usar desde ayer. Desde ayer. Nomás me estaba esperando a grabar este video. Pero desde. Ahí está que van a estar. Ahora. Vamos a ver qué más hay por aquí. Que. Ay. Este ya me lo medí. Porque también no me aguantaba las ganas. De que es la prenda tan preciosa. Porque se está usando mucho. Y la verdad es que yo decía. Chimmy. O sea. Ahorita pues obviamente. Pues usando toda. Inflamadilla. Como quiera. La que quede. Aje. Pues oiga. Pues sí. Pero vean. Esta prenda. Este corset. Tan precioso. Está divino. Ustedes saben que no me gustan las cosas que brillan. Pero es que este. Este corset. Se ve divino. 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 Lo pedí en talla M. Y me queda perfecto. Perfectísimo. Y traigo unas varillitas. En la parte de enfrente. Ay no. Está. Está de infartazo. De infartazo. Ahora pedí unos pantalones. Dime Nuri que sigiste pidiendo small. Y te faltan unos leggings hijita. Unos buenos leggings. Ese. Ese. Ok. Pero sí nos va a entrar. Sí nos va a entrar. Es este de por aquí. Es este de por aquí. Un pantalón negro. Medio amplio. Esos me gustan mucho. Ya no estoy utilizando tanto como tan apretado. Porque últimamente he visto que no se usa tanto todo apretujado. A excepción que sea legging obviamente. Pero un pantalón se ve como algo más fluido o acampanado. Y se ve perfecto. Así que. Pero ese se lo ve un poquito más abierto. Bueno. Más estrecho. Más bien en la cintura. Espero que me quede. Vamos a seguirle. Andamos con todo. Obviamente tenía que pedir un suéter básico negro. Y me pedí este. En talla S. Completamente básico. 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 Básiquísimo. Obviamente además de tener prendas que son básicas amplias. Tienes que tener prendas básicas que también te queden muy bien al cuerpo. Porque también lo puedes utilizar con sacos. Este pues obviamente es uno más fluido. Uno más flojito. Y por acá vienen las prendas que les digo que vienen un poco más. No tan apretaditas. Pero bueno. Esa es una playera que tiene muy buena calidad. Que es Back to Basics. Esta tela de básicos de Shein. Shein Basics. Está muy buena. Tiene muy buen stretch. Tiene muy buenos tonos. Y obviamente también las playeras son básicas para poder hacer pues capas o así. Y está muy padre porque no está ni muy corta ni muy larga. Cosa de que últimamente a veces veo que hay prendas muy largas. Y otras muy cortas. Como que no le dan. Pero esa playera está muy buena. De nueva cuenta pedí un pantalón. Como si no fuera suficiente. Mariana pues ¿qué tienes? Bueno por si uno no me queda aquí pedí uno de este color. Que tiene muy buen color. De igual manera son amplios. No son acampanados. Pero son amplios. Y tiene un color muy lindo. Si un color mezclilla muy básico me gusta. Pero bueno esto me va a servir mucho para poder combinar lo que les estoy mostrando. Y ya casi para terminar. No ya vi otro pantalón de mezclilla tóxica. Hubieras pedido un. A ver. Lo voy a abrir de una vez. Hubieras pedido. Neggings. Pa ahorita. Pa andar más cómoda. Ya quedando por arriba y para abajo. Este es uno más claro. Es lo mismo pero más claro. Está perfecto. Está muy padre. Lo que pasa es que luego también hay diferentes tonos de mezclilla. Que si nos van a servir. Y luego a veces uno no tiene. Tiene nada más ahí unos. Vean nada más esta cosa tan bonita. Un suéter. Yo sé. Insisto. No Nuri. Rayas así. No. Pero se están usando. ¿Y qué hago? Es como el otro que les enseñé. Tiene el cuellito como polo. Y está la tela. Deli. 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 Este es en color azul. Y se ve negro en la pantalla. Ahorita que lo estoy viendo. Pero es un color azul. Y está súper cute. Y por acá tenemos blanco. 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 Y esta básica blanca. Es una playerita. Que se siente como. No tan playera. Así como la otra. Esta es como. Un poquito más gruesita. Sin ser tan gruesa. Pero está muy padre. Nada más que está muy ancha. Es ese. Pero está muy ancha. Pero bueno. Luego hay veces que sí se requiere. Está padre. Está padre. Pero sí habré. Habré que ver cómo. Cómo se usa esto. Y por último. 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 Tengo estas. Tres prendas. Que. Me van a servir mucho. Solamente quiero ver. Qué talla pedí. Porque una vez pedí. No dice. Muy bien. Aquí está. M. Yo tengo las S. Y me gustan mucho. Pero vean. Esto es M. Nada más que estira un buen. La tengo en negra. La tenemos en blanco. Y me encanta el cuellito. Que ese sí no es midi. Es un poco más abajo. Y este color. Está perfecto. Esto va a ser básico. De lo básico. De lo básico. Del básico. Así que sí. Creo que lo único que me faltó aquí en básico. Son unos buenos leggings. Negros. Así. Mate. Unos brillosos. Como si fuera. Color. Bueno. Más bien. Si fuera vinil. O piel. Y otro. Que son de esas mallas. Que parecen medias. Que son gruesas. Eso también se ve súper lindo. Con faldas. Y así. Para que vean como que. Estás enseñando tu piel. Pero no es cierto. No es cierto. Así que. Espero que les haya gustado. Este haul. Este haul. Sí. Creo que las. Esas prendas van. Directo. Van directo. A mi closet. Voy a colgar todo. Porque esto sí. Me urge mucho utilizarlo. Y darle vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Déjenme ver. Cómo va a estar el clima. Porque el clima en mi ciudad. Ahorita por ejemplo. Está a 13 grados. Mañana va a estar a 14. Pero voy a subir a 27. Y luego ya va a estar caloroso. Bueno. Pues. No. No le atino a lo que pido. Pero bueno. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. En un vlog más. Gracias por estar todos los días. En este canal. En diciembre. Es un esfuerzo muy grande. Los que. Hacen vlog más. En verdad. Y más en ese. Pero. ¿Saben qué? Estas. Como si ya se los he dicho. En mi terapia. Pero bueno. Ya me pongo a platicar en otros videos. En el día de mañana. Así que. Nos vemos. Bye.